Hola a todos Nakamas, yo soy Wilczak y bienvenidos al capítulo número 1 de Konoha en el mundo de One Piece. Antes de empezar con dicha historia, dejar que os comente unas cuantas cosillas. La primera es que, si no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? A bajar ese botón rojo si la historia os está gustando para darle clic y suscribiros. Además de que si os está gustando, como acabo de decir, podéis dejar un like y un comentario para saber vuestra opinión. Y hablando de opinión, en la descripción os dejaré un enlace a mi canal de Twitch. Entonces, si os pasáis por ahí, me dejáis un follow y estáis cuando yo esté en streaming hablando de esta historia, de futuras historias, jugando a videojuegos para tener vuestro feedback en directo, me encantaría que lo hicieras y poder disfrutar juntos de esta gran aventura. Ahora sí que dicho esto, voy a empezar con la descarga de responsabilidades, porque ni One Piece ni Naruto me pertenecen. Lo que significa que ni sus historias ni sus personajes me pertenecen como he dicho antes. Y ahora sí que sí, antes de empezar, voy a decir la última cosa, y es una aclaración respecto a la escala de poder. Los shinobi de Naruto están después de la Cuarta Guerra, por lo tanto su nivel de pelea es bastante alto. Esto que significa que al principio de la historia de One Piece, la cual está modificada a mi antojo para que estos personajes tengan cabida, los personajes de Naruto estarán bastante rotos al principio, pero conforme la historia vaya avanzando y los personajes de One Piece vayan evolucionando, esta escala de poder se irá nivelando, ¿vale? para que no penséis que los personajes de Naruto estarán rotos desde el principio. Así que dicho esto, ya os dejo con la historia, sentaros, disfrutar, coger unas palomitas y un refresco, y aquí va la historia. La guerra había acabado, la paz había regresado, Kakashi se había convertido en el sexto Okage y todo estaba bastante tranquilo en las naciones elementales. Okage-sama, parece que está todo muy tranquilo, ¿no? Decía una voz femenina entrando en la habitación del Okage. Tsunade-sama, creo que sabes que me gusta que me llamen por mi nombre, no me gusta que sean tan formales conmigo, además creo que podrías ayudarme con todo este papeleo. Decía Kakashi sentado en su silla mientras la quinta Okage le miraba reacia. Deje mi puesto de Okage por ese motivo. Decía entre risas y cerró la puerta, mientras a Kakashi se le caía una gota de sudor. Naruto, espero que pronto estés preparado para nombrarte el séptimo Okage, así puedes cumplir tu sueño y yo puedo dejar todo este papeleo. Pensaba Kakashi mientras miraba la cantidad de papeles que tenía que revisar. Mientras tanto, Sasuke estaba merodeando por el castillo de Kaguya y encontró un pergamino que estaba bloqueado con una especie de chakra. No puedo abrir este pergamino, algo esconden, quizá sea información sobre los Utsusuki. Pensaba Sasuke mientras cogía ese pergamino y se lo guardaba en el interior de la capa, para posteriormente abrir un portal con su Rinnegan apareciendo en Konoha. Sasuke, como tú por aquí. Preguntaba Kakashi que se sorprendió al ver a Luchia. He encontrado un pergamino en un castillo de Kaguya y parece que una especie de chakra impide que este sea abrirlo, quiero que ese idiota lo intente usando el Senjutsu. Decía el Utsusuki muy serio como de costumbre en él. Está bien, mando llamar a Naruto. Preguntó Kakashi pero Sasuke negó con la cabeza. No, quiero ir a buscarlo yo mismo. Dijo el Utsusuki mientras Kakashi miraba extrañado a Sasuke. Esto no es propio de Tie. Decía Kakashi mientras Sasuke le miraba serio para darse la vuelta, abrir la puerta y antes de salir, decirle a su Sensei. Quiero ver qué tal está la aldea, nada más Kakashi. Para posteriormente salir de la sala de locaje mientras Kakashi le dedicaba una sonrisa de ojo ya que tenía su máscara característica y no se le podían ver las expresiones faciales. Al cabo del rato, en Konoha. Sasuke iba caminando por las calles de la aldea, siendo observado por todos los aldeanos haciendo sentir al Uchiha algo incómodo por ser el centro de atención para que una voz familiar le llamara la atención. Sasuke. Escucho el Uchiha que se giró para ver a una mujer que tenía el pelo rosa y un vestido a juego con su pelo. Ah, eres tú Sakura. Decía el Uchiha bastante despreocupado creando una reacción de decepción en la Aruno. Tanto tiempo sin vernos y tu primera reacción al verme es esa. Pensaba Sakura para luego ver que el Uchiha estaba más serio de lo normal. Pasa algo Sasuke. Preguntaba Sakura ahora más seria. Más o menos, estoy buscando al idiota de Naruto, he pasado por Ichiraku y no estaba, así que ahora no sé dónde pueda estar. Le dijo el Uchiha a Sakura la cual le sonrió. Creo que se fue hace unas semanas a entrenar al monte Myoboku, aún y así creo que pronto estará de regreso. Decía Sakura ante la cara seria de Uchiha. Este idiota, cuando lo necesito no está. Se podía notar indignación en las palabras del Uchiha mientras todo el grupo de Konoha de un momento a otro se había reunido junto a Sasuke. Así que has vuelto eh. Decía un Shikamaru muy serio frente al Uchiha. Bueno, estoy de paso para comentarle una cosa a Naruto, no me quedaré mucho tiempo. Le contesto el Uchiha al Nara mientras Hino se le acercaba. Vamos Sasuke, siempre estás fuera, porque no pasas unos días en la aldea. No, he de partir una vez hable con Naruto. Le contesto muy frío el Uchiha a la Yamanaka. Parece que no ha cambiado nada. Pensaba Hino mientras Shikamaru se interesó del motivo por el cual estaba Sasuke en Konoha. ¿Y para qué necesitas a Naruto? Preguntaba Shikamaru mirando fijamente al Uchiha. Siendo tú, quizá puedas darme una respuesta. Esas palabras sorprendieron a todos ya que generalmente Sasuke, no hablaba con nadie respecto a lo que descubría en sus misiones excepto con Naruto y Kakashi. ¿Cómo? Preguntaba Shikamaru mientras Sasuke sacaba un pergamino de su capa. ¿Un pergamino? Pregunto Shikamaru para que le preguntara. ¿Y qué dice ese pergamino? No lo sé, lo encontré en un castillo de Kaguya y intenté abrirlo, pero no pude, hay un chakra muy poderoso que lo mantiene cerrado y he llegado a la conclusión que solo Naruto con Senjutsu pueda abrirlo. ¿Qué piensas tú Shikamaru? Le preguntaba directamente el Uchiha al Nara. Si ese pergamino pertenece a Kaguya, tu hipótesis puede ser correcta, pero vayamos a salir de dudas. Dijo Shikamaru que miró a Hinata. Hinata, usa tu Vyakugan y explícanos qué ves en ese pergamino. A lo que la yuga asintió y rápidamente usó su Vyakugan, pero sorprendentemente esta acabó desequilibrada hacia atrás para posteriormente caer al suelo. ¿Qué ha pasado Hinata? Preguntaba Shikamaru mientras Sasuke miraba a la yuga. He podido ver un chakra muy poderoso y frío. Decía Hinata a quien se le caía una gota de sudor. Hey chicos como que estáis reunidos aquí en mitad de la calle. Decía una voz en lo alto de un edificio. Anda. Sasuke has vuelto, ¿cómo te va? Añadía ese sujeto que de un salto se colocó al lado del Uchiha tomándolo del hombro. Por fin apareces, te estaba buscando Naruto. A mí. Preguntaba Naruto extrañado que vio como el Uchiha sostenía un pergamino. ¿Qué es ese pergamino? Sasuke. Preguntaba el ninja rubio mientras Shikamaru se tocaba la cabeza y bostezaba. Siempre tan hiperactivo Naruto, puedes dejar que te lo expliquemos por favor. Decía el Nara con una voz en la cual se notaba un poco de pasotismo mientras todos observaban al rubio. Naruto, este pergamino lo encontré en un castillo de Kaguya, lo intenté abrir y no pude, según Hinata, está sellado por un fuerte chakra y creo que ese chakra es de Kaguya y aquí es donde entras tú, quiero que intentes abrirlo con el Senjutsu. Decía Sasuke mientras le entregaba el pergamino al Uzumaki, que para sorpresa de todos entró en modo sabio de los sapos al instante. Naruto. Decía una voz en su interior. ¿Qué pasa Kurama? Le contestaba el Uzumaki al Kyuubi. Tengo un mal presentimiento con ese pergamino. Le dijo el Kyuubi con cara de preocupación. ¿Quieres decir que Sasuke? Hablaba Naruto pero fue interrumpido por Kurama. No, creo que Sasuke lo ha traído para investigarlo, pero aún y así todo lo que tenga que ver con Kaguya no me trae buenas sensaciones. Acabo diciendo el Kyuubi ante un Naruto que le sonreía. Si sucede algo, sea lo que sea, protegeremos la aldea y a quien haga falta. Le dijo el Uzumaki mientras aplicaba Senjutsu y abría el pergamino lo que provocó que una gran cantidad de chakra saliera del pergamino hacia el cielo para posteriormente cubrir parte de Konoha incluyendo los rostros de los Ukage mientras un temblor sacudió a la zona cubierta por el chakra alertando a todos los Shinobi incluyendo los presentes. Te lo dije Naruto, ahora a ver qué sucede. Decía Kurama con mirada seria y alerta mientras su Hinchuriki estaba a la espera de que sucedía. Pasaron unos minutos de temblores, insuficientes para derribar ninguna construcción para que finalmente los temblores acabaran y el Uchiha rápidamente empezara a saltar de edificio en edificio y cuando estaba a una altura considerable activo su Susano perfecto y se elevó para ver las alturas de Konoha y al instante su cara cambió. De podía notar una cara de preocupación deshaciendo el Susano y cayendo de nuevo junto a sus compañeros. Y esa cara. Preguntaba Naruto para que el Uchiha dijera algo tajante. Todos con Kakashi ya. Dijo el Uchiha abriendo un portal por el cual se introdujeron todos sin discutir las palabras del Uchiha apareciendo junto al Ukage. Oye Sasuke, ¿qué ha sido eso? Preguntó el Ukage junto a varios Sambu preparado para movilizar a unidades ninja para investigar. Kakashi, la zona que rodeaba a Konoha ha cambiado, además que se ha reducido en tamaño, es solo una teoría, pero, recordando los Jutsus de Kaguya que podía abrir portales, quizá ese pergamino, es una técnica que se activa al abrirlo, creando un portal y absorbiendo todo lo que el chakra puede abarcar. Decía el Uchiha ante la cara de incrédulos de todos. ¿Pero por qué iba a hacer eso Kaguya? Preguntaba el Ukage mientras Sasuke le contestó rápidamente. Kaguya no era la única Otsusuki, pude descubrirlo en mis viajes y quizá esto era una medida de protección para poder hacer frente a algún enemigo que por ella sola no pudiera tratar y así mandarlo a otra dimensión de la cual no podría salir, era una técnica a la desesperada. Decía el Uchiha mientras Kakashi se levantaba y miraba por la ventana para que la puerta se abriera y Tsunade entrara a la habitación. Kakashi. Gritó la quinta Ukage. Tsunade-sama, Sasuke me ha contado lo que ha pasado o lo que él cree que ha pasado. ¿Qué ha sucedido Kakashi? Preguntaba Tsunade mientras este se giraba y le decía muy serio. Estamos en otra dimensión, hemos salido de las naciones elementales y estamos en un lugar desconocido. Ante esas palabras Tsunade se quedó sin habla para mirar a Sasuke. ¿Y cómo pudo suceder eso? Preguntaba Tsunade a Luchia. ¿Kaguya podía abrir portales a otra dimensión? Implementó en ese pergamino una gran técnica y al Naruto abrirla hemos sido atrapados en ella. Le respondió rápido el Uchiha para que esta vez fuera Shikamaru quien tomara la palabra. Kakashi, ¿puedo hablar? Preguntaba Shikamaru. Claro. Dijeron ambos Ukage a la vez. Si estamos en un lugar distinto, propongo que investiguemos antes de tomar cualquier decisión, quizá sea adecuado, crear varios equipos para recopilar toda la información posible y reunirnos aquí en una semana. Dijo el Nara ante la afirmación de Kakashi quien le contestó. Es una buena idea Shikamaru. Entonces el Uchiha interrumpió a Lokage. Lo mejor sería que saliera yo solo a buscar información, vosotros debéis quedaros aquí y proteger a la aldea de algún supuesto ataque, no sabemos qué tipo de jutsu ha sido este y qué consecuencias puede tener, Konoha está ahora mismo rodeada de pequeñas aldeas y de mar en todas direcciones, estamos en una isla. Sorprendiendo a todos. De mar. Pregunto el Uzumaki ante las palabras de Luchia. Si, yo puedo volar con el Susano y puedo volver inmediatamente con el Rinnegan, por eso creo que yo soy el más indicado para ir a buscar información lejos de la aldea, solo os pido que no salgáis, quedaros en la aldea, sobre todo tu Naruto, puede haber un ataque inminente. Ante esas palabras Kakashi reconsideró las palabras de Shikamaru para afirmarle a Sasuke. Está bien Sasuke, esperamos información pronto. Decía el Okage ante la mirada de todos los miembros de la sala, cuando este salió por un portal hecho con el Rinnegan y estar en la costa con el mar delante suyo. ¿Qué diablos ha sucedido aquí, maldita caguya, hasta sellada nos vas a dar problemas? Pensaba el Luchia activando el Susano y volando atravesando el mar para que al cabo de un rato viera una isla y este descendiera para llegar a ella. Parece ser que he llegado a una isla, está algo lejos de Konoha, al menos en un barco tardarían una semana en llegar a ella. Decía Sasuke en sus pensamientos mientras este estaba paseando por la ciudad que estaba construida en esa isla. Todo aquí parece más avanzado que la Konoha actual, creo que debo buscar algún lugar en el cual aprender historia del lugar y aprender todo lo posible sobre el lugar. Pensaba Sasuke mientras hubo algo que le llamó la atención, un enorme edificio el cual tenía como cartel varios libros. Quizá aquí pueda encontrar algo de interés. Decía el Luchia entrando al edificio que fue recibido por las personas que trabajaban ahí. Hola señor, bienvenido a la biblioteca del Ojetun, aquí podrá leer y estudiar todo lo que usted quiera. Le decía una chica la cual llevaba una camisa blanca con una corbata rayas rojas y blancas además de portar un pantalón azul largo y un gorro del mismo color que el pantalón. Muy bien, muchas gracias. Le contestó Sasuke que entró dentro de la biblioteca y se pasó buscando un buen rato la sección de historia hasta que finalmente la encontró. ¿Qué debería investigar primero? Pensaba Sasuke que estaba de pie mirando a la estantería donde estaba toda llena de libros, al cabo de un rato pudo ver un par de libros que le llamaron la atención. Akuma no mi. Marina y la justicia. La gran era de la piratería. Esos eran los títulos de los libros que Sasuke cogió para leer, posteriormente se sentaría en una mesa en solitario, sacando un pergamino y empezaría a leer y a escribir todo lo que él consideraba importante, Sasuke estuvo cerca de 8 horas en esa biblioteca para acabar finalmente con el último libro y guardarlos en la estantería. Esto, va más allá de lo que había pensado, estamos en un mundo donde los shinobi y el chakra no deberían de existir, ni su posición era cierta, estamos en otra dimensión. Pensaba el Uchiha saliendo de la biblioteca y caminaba por la ciudad para acabar parándose enfrente de una fábrica la cual por logo tenía un caracol y eso llamó la atención del Uchiha que se dispuso a entrar. Hola joven, estaría interesado en algún Denden Musi. Decía un hombre aparentemente calvo y con una barriga pronunciada. Denden Musi. Preguntó el Uchiha sorprendido. Oh, no sabe que son los Denden Musi. Preguntaba el vendedor con un Sasuke negándole con la cabeza, mientras el vendedor sacaba una especie de caracol y lo ponía encima del mostrador. Esto, este caracol se le llama Denden Musi y es una forma de comunicarse con la gente que está alejada de ti. Dijo el vendedor que iluminó a Sasuke. Si queremos sobrevivir en esta dimensión hasta que encuentre una forma de volver, debemos crear aliados, rutas comerciales, hacer de Konoha una potencia comercial, incluso realizar misiones de escolta y quizá para eso sean necesarios estos bichos. Pensaba el Uchiha que miraba a los Denden Musi. ¿Y qué precio tienen? Preguntaba el Uchiha a lo que el vendedor con una sonrisa le respondía. Cada Denden Musi son 50.000 berries. Mientras el Uchiha pensaba. Berries. Maldición hasta la moneda es diferente. Pensaba el Uchiha que se dirigió al vendedor. ¿Sabes de algún lugar en el cual intercambiar oro por dinero? Preguntaba el Uchiha asumiendo que en Konoha tendrían algo de oro para vender joyas o cualquier cosa. Mira, a tres calles, hay un pequeño edificio que se dedica a los cambios. Decía el vendedor ante la mirada del Uchiha. Está bien, cuando tenga el dinero suficiente vendré a por unos aparatos de estos. Decía el Uchiha ante la sonrisa del vendedor mientras se frotaba las manos. Aquí le esperamos señor, que tenga un buen día. Mientras el vendedor decía esas palabras, el Uchiha salía de la tienda y se dirigía a un bosque en el cual podía activar su técnica sin ser visto, Sasuke abrió un portal y apareció frente a Kakashi otra vez. Sasuke, tan pronto. ¿Has obtenido algún tipo de información? Decía Kakashi mientras Sasuke le tiraba un rollo al ocaje, el cual lo abrió y empezó a leer, para posteriormente quedarse sorprendido ante todo lo que había averiguado Sasuke. Sasuke, esto es. Decía Kakashi mientras Sasuke interrumpía. Estando en esta situación, esta noche me marcharé para investigar cómo volver a nuestro lugar natal, mi consejo es, hacer algo impopular, la gente de la aldea no debe saberlo, solo por si la marina viene preguntando por la conexión. ¿Qué quieres decir Sasuke? No te estoy entendiendo, ¿qué tiene que ver la marina? Preguntaba el ataque muy serio. Quiero que mandes a un grupo liderado por Naruto a una misión, esa misión debe ser la misma que la mía, pero de forma diferente, han de ser piratas, relacionarse con ellos y obtener información de ellos, yo por mi parte actuaré como caza recompensas o mercenario, el dinero que gane lo usaré para sobrevivir y para abastecer a la aldea, además confío en ti y en tu liderazgo para que crees conexiones locales y en Grand Line, aunque también es necesario que Naruto salga con un grupo allí también, para crear conexiones, según lo que he leído, hay lugares que adoran a los piratas, así creando conexiones donde tu influencia no llegue, así que si mandamos a Naruto y otro grupo a ese lugar llamado Grand Line, puede ser beneficioso en el tiempo que investigo cómo volver a nuestra dimensión. Esas palabras de Luchia sorprendieron a Lokage ya que, había trazado un plan para abastecer a la aldea y hacer que prospere mientras estaban en ese mundo. Sasuke, eres increíble, pero hay una pregunta que quiero hacerte, decía Kakashi ante la afirmación de Luchia, porque iba a ser una decisión impopular. Muy sencillo Kakashi, si mandas a Naruto y a otros shinobi al mar como piratas, serán perseguidos por la marina y el gobierno, eso podría afectar a la aldea y a sus conexiones, así que mi propuesta que de cara a la marina, Naruto y los que salgan serán ninjas renegados, por ese motivo serían supuestamente perseguidos por la aldea. Mientras Sasuke decía eso la puerta de la sala de Lokage se abrió y se dejó ver a Naruto quien había escuchado toda la conversación. Naruto, decía Kakashi mientras Sasuke le miró y le dijo, has escuchado toda la conversación. Si, decía el Uzumaki mirando a Kakashi. Kakashi, estoy dispuesto a sacrificarme. Añadió el Uzumaki ante un Kakashi que le replicó. Si eres renegado, luego como quieres ser Okage. Kakashi, no me has entendido. Decía Sasuke interrumpiendo al sexto Okage. ¿Por qué dices eso Sasuke? Preguntaba ahora Kakashi extrañado. Serán renegados de cara a la marina, de cara a los demás serán shinobi de Konoha, simplemente, es porque si la marina acaba encontrando la relación entre ellos y Konoha, vendrán a preguntarte, tu respuesta debe ser esa, son shinobi renegados y que son buscados por Konoha, pero de cara a la población y otros lugares con los que crear conexión, serán shinobi normales de Konoha. Kakashi miró a Sasuke para seguidamente mirar a Naruto quien asentía con la cabeza. Está bien. Decía entrecruzando los dedos mientras se apoyaba en la mesa. Traigan a Shikamaru aquí inmediatamente. Dijo Kakashi cuando Unambu apareció en un remolino de hojas para asentir y volver a desaparecer. Naruto, tú serás el líder y el capitán, pero Shikamaru será quien decida el mejor equipo para la misión. Decía Kakashi mientras Sasuke se giraba y se dirigía a la puerta. Sasuke. Dijo Naruto muy serio. Ten cuidado. Añadió el Uzumaki mientras Sasuke solo sonreía y cerraba la puerta para que al cabo del rato por esa puerta entraba Shikamaru, viendo a Naruto y a Kakashi en la sala. Me has llamado Kakashi. Pregunto Shikamaru. Si, Sasuke ha regresado, eso significa que ya tenemos información sobre este lugar y estás aquí porque necesito que selecciones un equipo para la misión que te voy a explicar. Palabras de Kakashi que llamaron la atención de Shikamaru. Escucho Kakashi. Respondió Shikamaru. Muy bien, estamos en una dimensión en la cual no hay shinobi, hay piratas y para evitar que estos causen problemas, existe una marina, además aquí, no existe el chakra, hay habilidades que se obtienen por unas frutas llamadas akumanomi, el usuario que las come pierde la capacidad de nadar, pero obtiene poderes sobrenaturales, además de sujetos que tienen una fuerza física sobrehumana. Decía Kakashi muy serio para seguir hablando. Explicado esto, la misión es que un grupo liderado por Naruto como capitán salga al mar como piratas, la función es recopilar información y establecer conexiones para la aldea. Pero Kakashi fue interrumpido por Shikamaru. Según lo que me has contado de la marina, persiguen a los piratas, así como estableceremos conexiones. Preguntaba Shikamaru mientras Kakashi miraba por la ventana. Eso mismo le pregunté a Sasuke y él me dijo que hay islas, que adoran a los piratas y quizá con esas, podamos establecer conexiones comerciales y poder llegar a realizar trabajos de escolta, y otra cosa, de cara a la marina, seréis ninjas renegados. Dijo Kakashi ante la sonrisa de Shikamaru. Entiendo, es un buen plan, Sasuke ha pensado en todo. Decía el Nara para sentarse en una silla y colocarse en su clásica pose de pensar para que al cabo del rato dirigirse a Kakashi. Si Naruto es el capitán, yo iré como vicecapitán, no puedo dejar a este idiota ser el que tome las decisiones. Esas palabras indignaron a Naruto. Oye Shikamaru. Mientras Kakashi hacía una sonrisa de ojo y Shikamaru proseguía. Sakura es obligatorio que este, necesitaremos un médico y creo que es la más capacitada además de contar con fuerza bruta para la pelea, es cierto que Ino sería buena opción, pero creo que cumple mejores funciones en la aldea, el siguiente en unirse creo que es el capitán Yamato, su técnica de Mokuton es necesaria para el barco y arreglarlo, con ellos ya somos cuatro a bordo. Decía Shikamaru mientras Kakashi le interrumpía. Puedo recomendarte a dos Shinobi más, uno es Lee y el otro creo que puede ser Hinata, sus habilidades creo que pueden ser buenas a la hora de viajar en un barco, Lee para el combate y Hinata por el Yakugan. Para Shikamaru sonreír. Si, esos dos los iba a añadir además de Asahi, necesitamos a alguien que pueda hacer mapas y no hay nadie que dibuje mejor que Shai, su habilidad para dibujar y crear mapas será bueno para la aldea y posteriormente crear rutas de comercio. Buena idea Shikamaru, dijo Kakashi para añadir. ¿Alguno más? Preguntaba a el locaje mientras Shikamaru pensaba. Si, creo que el último que añadiré serán Kiba y Akamaru, si es cierto que en alta mar Akamaru no será de ayuda, cuando estemos en tierra, en habilidades de rastreo puede ser el mejor. Añadía Shikamaru para que Kakashi diera dos palmadas y un Anbu apareciera en la sala. Okage-sama. Decía el Anbu mientras miraba a Naruto y Shikamaru. Naruto-san, Shikamaru-san. Haciendo una reverencia ante ambos Shinobi. Quiero que me traigas aquí a los siguientes Shinobi, Sakura, Yamato, Kiba, Lee, Saijinata. Dijo el Okage mientras el Anbu asentía y desaparecía en una nube de humo para que al cabo de unos minutos, el equipo que tenía que llevar a cabo esa misión, estaba reunido en la sala del Okage. Si estamos tantos reunidos aquí, eso quiere decir que tenemos una misión no. Okage-sama. Decía Yamato mientras miraba a todos los Shinobi en la sala. Si Yamato, de hecho Shikamaru y Naruto ya conocen los detalles de la misión, a vosotros os lo explicaré ahora resumidamente. Decía Kakashi ante el asentimiento de todos. Muy bien, vuestra misión es salir al mar, Sasuke regreso hace unas horas y me explico la situación, al parecer estamos en otra dimensión donde los Shinobi no existen y en cambio si existen piratas, vuestra misión será hacer de piratas, recopilar la suficiente información, ayudar a islas cercanas y lejanas para poder establecer comunicaciones y tratados. Decía Kakashi siendo interrumpido por Sakura. Pero si somos piratas, debemos saquear pueblos. Es decir, comportarnos como tal. Preguntaba la kunoichi ante la mirada de Kakashi, pero fue Shikamaru quien tomó la palabra. Sakura, si es necesario lo haremos, pero principalmente saquearemos a otros piratas, la cuestión en causar el menos daño posible a los civiles. Aclaró el Nara ante la afirmación de Sakura. Muy bien, continuó explicando, vosotros seréis la tripulación quien estará capitaneada por Naruto. Dijo Kakashi mientras todas las miradas se dirigían al Uzumaki que se incómodo. ¿Por qué me miráis todos así? Preguntaba Naruto mientras Sakura soltaba un suspiro. No os preocupéis, Naruto es el capitán pero yo seré el vice capitán, por lo cual entre él y yo debatiremos cómo realizar las operaciones. Decía Shikamaru ante la aparente relajación de los demás shinobi. Entonces un portal se abrió y apareció Sasuke con un maletín y una caja extraña. ¿Qué es eso Sasuke? Preguntó Kakashi mientras este dejaba el maletín y las cajas encima de la mesa. Escucharme bien, supongo que Kakashi os estaba contando la misión, debéis ser piratas y buscar información, eso supondrá que la marina irá detrás de vosotros y probablemente os pongan una recompensa como esta. Dijo Sasuke sacando la recompensa de un pirata. Esto provocará que varios cazarrecompensas o marine vayan detrás de vosotros, el equipo reunido aquí es muy equilibrado así que no creo que debáis de tener problemas para lidiar con ello. Decía Sasuke abriendo el maletín en la cual se podían ver mucho billetes. La moneda de aquí no es la misma que la que tenemos en nuestro mundo, eso significa que gracias a los piratas que he conseguido cazar, tenemos un pequeño fondo para ir tirando, esto es para que la aldea y vosotros podáis subsistir, hay un total de 20 millones de berries. Dijo Sasuke ante la exclamación de todos extrañados. Berries. Si, es la moneda del mundo donde estamos, 5 millones os los llevaréis vosotros, espero que hagáis buen uso de él y los otros 15 serán para la aldea. Decía Sasuke mientras ahora abría la caja sacando una especie de caracoles sorprendiendo a todos. ¿Y qué es eso? Preguntaba Shikamaru mirando a esos caracoles. Se llaman Denden Musi y son comunicadores, he comprado 3 de ellos los cuales uno se quedará aquí, el otro me lo quedaré yo y el restante lo llevaréis vosotros, con ellos podéis comunicaros conmigo o con Kakashi para dar informes de la situación o viceversa. Decía Sasuke entregándole un Denden Musi a Kakashi y otro a Shikamaru para añadir. Yo buscaré información como caza recompensas, vosotros como piratas. Decía Sasuke abriendo un portal para añadir. Espero noticias pronto. Desapareciendo así en el portal mientras todos seguían mirando el lugar donde ya no estaba el Uchiha. Muy bien. Dijo Kakashi para añadir. Estáis aquí reunidos porque seréis la tripulación la cual saldrá de Konoha al mar, os advierto, en el momento en el que uno de vosotros tenga recompensa, pasará a ser automáticamente un ninja renegado de cara a los marine. Esas palabras sorprendieron a todos menos a Shikamaru y Naruto. ¿Cómo? exclamó Yamato mientras Kakashi se aclaraba la garganta. De cara a la aldea seréis shinobis en una misión, pero para no involucrar a la aldea, Sasuke, Naruto, Shikamaru y yo hemos decidido que es la mejor opción de cara a la marina. Ante esas palabras todos asintieron mientras ahora era Shikamaru quien tomaba la palabra. Pensad que sucedería si descubren que los piratas que están causando impacto en el mundo son mandados desde aquí. La marina podría hacer un ataque masivo a la aldea y probablemente destruirla sin que nosotros tuviéramos tiempo para llegar. Decía el Nara ante la afirmación de todos los presentes. Ahora os pasaré a explicar los poderes que Sasuke descubrió en su investigación, al parecer hay unas extrañas frutas que te hacen incapaz de nadar pero que te dan poderes especiales, además que la gente poderosa de este mundo, como los shinobi pose fuerza sobrehumana. Decía Kakashi mientras Shikamaru comentó, puede ser que esta dimensión sea paralela a la nuestra y que los shinobi sean para este mundo piratas. Comentó en voz alta para sorpresa de todos y la afirmación de Kakashi, puede ser, no es descartable. Dijo Kakashi para añadir, estas Akumanomi se dividen en tres grupos, las paramecia otorgan un poder que puede afectar tanto a su cuerpo, como a la manipulación del entorno o la generación de algunas sustancias. Las Zoan que es un tipo de fruta permite al consumidor transformarse en una especie de animal completo y una forma híbrida del animal y su forma original a completa voluntad. Y las Logia que son frutas que se las reconoce por dar a sus consumidores la capacidad de transformarse en un elemento natural, crearlo y controlarlo a su antojo. Dijo Kakashi sorprendiendo a todos en la sala. Entonces, esas frutas dan diversos tipos de habilidades, deberemos estar siempre alerta y entrenando, no sabemos que fuertes pueden llegar a ser la gente ahí fuera. Decía Shikamaru mientras Rock Lee le levantaba el pulgar. Eso es Shikamaru-san, que se note el poder de la juventud. Dijo el joven ninja mientras a todos se les caía una gota de sudor mientras Kakashi continuó hablando. Ahora os voy a explicar, como os dividiréis en el barco, las funciones que tomaréis, este grupo lo ha reunido Shikamaru para que sea lo más completo posible. Dijo Kakashi mientras todos miraban a Shikamaru. Muy bien, Naruto es el capitán, al final es el shinobi más fuerte de la aldea y creo que es indicado que él sea el capitán, Shikamaru será el vicecapitán y quien se encargue de dar las consignas en el barco así como de la navegación, si bien es cierto tenemos poca idea de ello, creo que él es el más indicado para encontrar una solución a alguna situación adversa, Sakura, tú serás la doctora de abordo, puedes coger material del hospital y hacerte una sala especial para ello en el barco, Yamato tú eres el encargado del barco, tus técnicas son las más apropiadas para ello, así también quien lo acabará construyendo, Sai, tú te encargarás de cartografiar todo lo que puedas, necesitaremos mapas para nuestras rutas comerciales, Inata, tú serás la vigía del grupo, tu ojo blanco ha de ser capaz de ver a distancias los ataques enemigos y finalmente vosotros, Lee y Kiba, seréis lo combatientes y más en concreto tu Kiba, el rastreador en tierra firme, tú y Akamaru podéis aportar bastante en tierra pueden ser de gran beneficio para todos en el barco, dijo Kakashi ante la afirmación de todos y posteriormente dirigirse a Yamato, Yamato, ¿cuánto crees que te va a tomar la construcción del barco?, preguntaba el ocaje al Hounin, hablaré con Sai, primero hay que hacer unos planos del barco y luego construirlo, calculo que aproximadamente una semana o semana y media ya estará todo listo, le contesto Yamato a Kakashi, bien, tenéis una semana y media antes de partir a la misión, preparaos, coger provisiones suficientes y descansad, es de las misiones más extrañas y duras que puedo mandar, pero confío en vosotros, dijo Kakashi ante la afirmación de todos que salieron de la habitación del ocaje, pasaron 5 días y Naruto estaba en el campo de entrenamiento, se veía al Uzumaki meditar bastante y posteriormente fue interrumpido por Shikamaru, parece ser que en un par de días ya tendrán acabado el barco, te veo muy pensativo Naruto, decía Shikamaru sentándose al lado del Uzumaki, bueno, es una misión larga, quizá podemos estar fuera de Konoha años, así que he decidido visitar toda la aldea y estar aquí, este campo de entrenamiento me trae recuerdos, decía el Uzumaki mientras Shikamaru le ponía una mano en el hombro, debe ser duro que te digan que debes ser un ninja renegado, especialmente para ti que quieres ser ocaje, no es eso Shikamaru, es que ahora he entendido mejor el peso que pudo llevar encima Itachi, le contesto el Uzumaki mientras ambos se levantaban, bueno Naruto, piensa que es algo necesario para volver, no sabemos que podemos encontrarnos, tendremos nuevos enemigos y respecto lo de Itachi, quiero recordarte una cosa, hay veces que los malos no son los que creemos, quizá los que dicen ser los buenos, son los que más odio pueden llegar a generar, decía Shikamaru andando junto a Naruto, Naruto, tienes razón Shikamaru, no sé que nos encontraremos, pero estoy seguro que podremos devolver a Konoha al lugar que le corresponde y si no, ayudaremos a este mundo como hicimos con el nuestro, dijo el Uzumaki sonriéndole al narra para posteriormente pararse en seco, que sucede Naruto, dijo Shikamaru que vio a Naruto pensativo, nada, nada Shikamaru, decía el Uzumaki mientras Kurama en su conciencia le habló, nada, nada no, puedes comentarme que sucede Naruto, decía Kurama para recibir respuesta del Uzumaki, estaba pensando en si, puedo invocar a ranas del monte Myoboku, quizá ellas me puedan hacer la invocación inversa hacia Konoha, decía el Uzumaki para la sonrisa de Kurama, ya veo, por eso tenías esa cara, sabes que no se puede, según tu amigo el Uchiha, estamos en otro universo, por lo tanto el monte Myoboku, estaba hablando Kurama y Naruto le interrumpió, lo sé, por eso le dije a Shikamaru que no era nada, le dijo el Uzumaki mientras seguía caminando con Shikamaru, ambos iban hablando de sus cosas y acabaron por separarse para ir cada uno a sus hogares, pasaron dos días más y el barco estaba ya preparado, Yamato había hecho un barco bastante grande, el cual era de madera resistente, tenía varias plantas, una planta estaba hecha para Sakura, tenía varias camillas para colocar a gente herida y incluso una especie de quirofano, por si se complicaba algún paciente o había una herida muy grave, también se veía todo tipo de material médico en esa sala, esa era la planta del medio, la planta de más abajo se encontraban los dormitorios y el comedor común donde también había una cocina y en la zona superior se podía encontrar una zona descubierta bastante bonita de ver, además tenía como una especie de jardín enorme, todo el barco era grande y bonito y eso hizo entusiasmar a todos, vaya, es impresionante el barco, decía Shikamaru mientras estaba ya en la cubierta del barco junto a los demás shinobi que iban a salir en la misión pero alguien cayó encima de dicha cubierta generando un gran estruendo, problemas, decía Shikamaru mientras se dejaba ver a una mujer rubia con dos coletas y un abrigo verde semi puesto, sois un desastre, os dejabais esto, decía esa mujer ante la mirada de todos, o Tsunade Sama, decía Sakura saludando a su maestra mientras Shikamaru cogía el Denden Musi, esto en teoría tenía que cogerlo Naruto, decía Shikamaru mirando al Uzumaki que se tocaba la cabeza, se me olvidó, dijo el Uzumaki tímidamente mientras Shikamaru dejaba salir un suspiro, que pereza, decía el Nara mientras Tsunade se bajaba del barco, esperamos noticias vuestras, recordad, ir con cuidado, decía Kakashi sonriéndoles pero que no notaba al llevar su característica máscara para que Tsunade añadiera, especialmente tu Naruto, no te metas en líos, decía la quinta Okage mientras señalaba al Uzumaki que le sonrió, puedes estar tranquila vieja, dijo el Uzumaki provocando la ira de la Sanin, como que vieja, pregunto una Tsunade furiosa mientras el barco se estaba ya desplazando por el mar, todos los shinobi estaban con la mano levantada despidiéndose de los que estaban en la orilla mientras Tsunade ya calmada se dirigió a Kakashi, Kakashi, está bien esta misión, me recuerda a aquella misión que les hice hacer para el rescate de Sasuke, decía Tsunade mientras Kakashi le miró y le dedicó una sonrisa de ojo, no te preocupes Tsunade-sama, ya no son niños a comparación de aquella vez, esta generación de shinobi es increíble, dijo Kakashi ante la sonrisa de Tsunade, confías mucho en ellos no, pregunto la quinta Okage, tú no, le respondió con una pregunta el actual Okage, claro que si, son el futuro de Konoha, dijo Tsunade para sorprenderse con las posteriores palabras de Kakashi, si esta misión acaba saliendo bien, nombraré a Naruto como el siguiente Okage, al final está liderando un grupo y velando por la seguridad de la aldea, haciendo que ambos shinobi se alejaran en las profundidades de la aldea, mientras que en el barco Shikamaru estaba hablando con toda la tripulación, muy bien, en caso de inconvenientes os voy a asignar los lugares que debéis ocupar en el barco, dijo Shikamaru mientras todos asentían Inata, tú irás arriba, en el nido del cuervo, señalaba Shikamaru a un lugar algo más alto que la vela más grande mientras luego señalaba a Sai y Le, vosotros os encargaréis de las velas, ante la afirmación de Le y Sai mientras ahora miraba a Kiba, Kiba, tú y Akamaru estaréis en popa luego el timón le corresponderá a Yamato por cualquier ataque enemigo desde ese lugar, luego Naruto y yo estaremos en proa, así desde aquí puedo dar los órdenes y puedo defender el barco, además Naruto estando en proa, puede multiplicarse y ayudar a todos en caso extremo y además defender los laterales y el frontal del barco, acabo de hablar Shikamaru ante la afirmación de todos que empezaban a relajarse en el barco, era mediodía y hacía bastante sol, Sakura e Jinata estaban tomando el sol en cubierta mientras Kiba estaba con Akamaru jugando en el Wanha Dream, Shikamaru estaba estirado medio dormido mientras que Yamato tenía el timón y estaba navegando viendo el ancho mar, Le estaba entrenando con una serie de sentando las inflexiones mientras Naruto estaba en proa, en la punta del barco meditando, sucede algo Naruto, preguntaba Kurama, no, no sucede nada, simplemente estoy acumulando chakra natural, decía el Uzumaki mientras el zorro le sonreía, ahora que puedes almacenar una gran cantidad de chakra natural para activar el modo sabio al instante, también puedes usarlo por más de media pero reunir toda esa energía ahora te toma las tiempo, decía el Kyuubi mientras Naruto le sonreía, eso es cierto, la duración es mayor pero el tiempo de recolección también, aunque puede durar menos tiempo y el tiempo será menor, depende también de la cantidad de energía natural que posea, decía el Uzumaki mientras Kurama le sonrió, Naruto, si quieres, puedo estar acumulando energía natural para ti y en el momento que necesites puedo traspasarte algo de esa energía, ante esas palabras el Uzumaki le sonrió, de verdad, muchas gracias Kurama, decía el Uzumaki mientras añadía, si el enemigo es poderoso usaré tu chakra Kurama, pero si puedo evitarlo para así evitarte desgaste lo haré, como quieras Naruto, decía el Kyuubi mientras ahí dibujó en la vela una calavera con tres bigotes, que has dibujado Sai, decía Shikamaru mientras todos se acercaron a la vela, esto, leí mientras esperábamos para salir que los piratas tienen algo llamado Holy Roger y como Naruto es nuestro capitán he decidido hacerla así, dijo Sai mientras Naruto se levantó y al girar se vio la vela y se emocionó, bueno lo he hecho, he hecho esta, decía Shikamaru que se volvió a sentar pero Yamato gritó, llevaban ya un tiempo y hubo algo que llamó la atención de Yamato, atención dos barcos en proa a poca distancia, eso alertó a todos que se levantaron y se pusieron el guardia, al acercarse se podían ver dos buques más grandes que el barco en el que navegaban y que tenían una bandera la cual se dejaba ver el nombre de marine, Shikamaru, Naruto, al parecer son marines, dijo Hinata que estaba en la posición que había dicho Shikamaru anteriormente, ya veo, ahora que tenemos ese dibujo, nos atacarán al considerarnos piratas, maldición, esto es problemático, decía Shikamaru mientras se escuchaba por lo que parecía un megáfono, piratas, rendíos, somos dos buques de guerra contra vosotros, decía un marine mientras los shinobi se miraban y Naruto se puso en proa mirando a los marine, chicos, dijo Naruto bastante serio siendo observado por todos, quitaos las bandas de Konoha, viajaremos sin ellas, así hay menos posibilidad que nos relacionen con la aldea, dijo el Uzumaki ante la sonrisa de Shikamaru, buena idea Naruto, dijo Shikamaru mientras todos se quitaban su banda ninja y miraron al Uzumaki, que pretendes hacer Naruto, preguntó Shikamaru mientras veía al Uzumaki chocarse el puño contra la mano y sonreír, tengo un mal presentimiento, pensó Shikamaru mientras Naruto pegó un salto y para sorpresa de los marines ese individuo de vestimenta naranja y pelo rubio no se hundía en el mar, sino que se sostenía en el mar como si fuerza tierra firme para posteriormente Naruto ir corriendo hacia los buques poniendo sus dedos en cruz, Kage Bunshin, dijo el Uzumaki creando cuatro clones dos a cada lado sorprendiendo aún más a los marine, debe ser usuario de fruta, pero eso no explica como camina por el agua, decía el capitán del navío que rápidamente llamó a un soldado, soldado, quiero que le hagas una foto a ese sujeto y la envíes al cuartel explicándoles estas habilidades tan raras, ante las palabras del capitán de la marina el soldado sacó un Denden Musi y hizo varias fotos a Naruto a quien por la lejanía no se le veía la cara, solo se le veía una vestimenta naranja y una cabellera rubia, mientras esas imágenes llegaban al cuartel general, un miembro de las oficinas de la marina llamó a Albuque del cual recibió la imágenes, que sucede, preguntó el oficinista de la marina mientras el soldado le dijo rápidamente, un barco pirata con una holly roger básica pero teniendo tres bigotes como si fuera un zorro, al dar el alto, un sujeto bajo del barco y sorprendiendo a todos, se sostenía en el agua como se puede ver en las imágenes además que se ha multiplicado, como si fuera el poder de una fruta del diablo, dijo el soldado pero antes de que pudiera contestarle la conexión se perdió, debido a que Naruto con dos Rasen Shuriken había hundido los dos buques de la marina, cuando el Uzumaki había regresado a su barco, sus compañeros le estaban recibiendo con una cara la cual se podía denotar enfado, ¿por qué ponéis esa cara? Preguntaba un Naruto extrañado cuando Sakura dio un paso al frente y se dirigió al Uzumaki, oye Naruto, decía la Haruno con voz dulce que hizo tranquilizar al Uzumaki, ¿qué sucede Sakura? Preguntaba Naruto para posteriormente Sakura darle un fuerte puñetazo en la cabeza y ahora con una voz más autoritaria y de enfado dirigirse al ninja rubio, era necesario. No llevamos ni un día en el mar y ya estás enemistándose con la marina. Ay 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 eso duele, decía el Uzumaki para añadir, creo que no había otra opción, mientras ahora era Shikamaru quien tomaba la palabra. Naruto, quizá haber negociado podría ser una buena opción, pero, he de romper una lanza a favor de Naruto, solo con ver nuestra bandera ya querían arrestarnos, así que creo que poco diálogo podríamos haber tenido, dijo Shikamaru mientras Naruto sonreía y miraba a Sakura. No me mires así, decía una Sakura indignada para ahora escucharse la voz dulce de Hinata. Naruto-kun, esto, están vivos. Yo creo que sí, solo corte su barco para que no nos pudieran perseguir, contestó el Uzumaki. A todo esto, hay una función del barco que cuando nos persigan, no nos puedan alcanzar y que está hecha, pensando en las habilidades de Sai. Decía Yamato acercándose a todos los shinobi que ponían cara sorprendida. ¿Qué es? Preguntaba Shikamaru mientras Yamato se acercaba a la proa y levantaba unos trozos de madera. Pensando en situaciones que nos puedan perseguir y necesitemos velocidad o simplemente el viento no sople. Decía Yamato sacando de esas compuertas unas grandes cuerdas. He ideado este mecanismo en ambos lados del barco. Sai estaba sacando la otra cuerda para ponerla encima de la cubierta, ante la mirada atenta de todos para posteriormente sacar un pergamino y dibujar unas grandes águilas de tinta que cogieron las cuerdas y empezaron a tirar de ellas con la suficiente fuerza que el barco avanzaba a gran velocidad. Vaya, esto es interesante. Decía Shikamaru tocándose la nuca para añadir. Esto nos puede servir para sacar ventaja de los barcos que nos persigan. Mientras estaban navegando por el mar los shinobi de Konoha, en el cuartel de la marina, el oficinista que había recibido la llamada y apuntado todo lo dicho por el soldado con el que había contactado anteriormente fue corriendo al lugar donde se encontraba el almirante de flota. Sengoku-san, tenemos un reporte de Least Blue. Decía el oficinista de la marina mientras otro sujeto se estaba riendo a carcajadas al lado. No me digas Garp, es tu nieto. Le preguntaba Sengoku a ese hombre ahora conocido como Garp. Que no te extrañe. Le contesto entre carcajadas para que el oficinista le pusiera la foto del misterioso sujeto encima de la mesa y el reporte que había recibido. ¿Qué es esto? Preguntaba Sengoku que miraba la foto atentamente mientras Garp también se interesaba. Definitivamente ese no es Luffy. Decía Garp ahora más serio. Este sujeto se está manteniendo de pie en el mar. Y se ha multiplicado. Será consumidor de Akuma no Mi. Preguntaba Sengoku para contestarse él mismo a sus preguntas. No, ninguna habilidad puede tener control sobre el mar, pero la de multiplicarse no sería extraño, que si que fuera una habilidad de fruta. Decía Sengoku para ahora mirar a Garp. Garp, tu eres de Least Blue, sabes algo de esta habilidad de caminar sobre el agua. Le preguntaba Sengoku ante la negativa con la cabeza de Garp. Entonces no entiendo de donde vienen estas habilidades extrañas, jamás las había visto, si fueran en el nuevo mundo, me sorprendería menos, pero en el Least Blue, donde hasta las Akuma no Mi son extrañas. Decía Sengoku que rápidamente cogió un Denden Musi y marcó una frecuencia. Aquí Momonga. Decía la otra voz al Denden Musi. Aquí Sengoku, te encuentras en el Least Blue. Preguntaba el almirante de flota al marine conocido como Momonga. No, estoy en el Grand Line, pero puedo llegar en poco al Least Blue, es raro que un alto rango de la marina esté en alguno de los Blue. Decía Momonga mientras podía notar una voz seria en Sengoku. Quiero que vayas al Least Blue y investigues sobre un sujeto de pelo rubio y ropas naranjas. Decía Sengoku serio. De acuerdo. Dijo Momonga para preguntar. Es un nuevo pirata. Preguntaba Momonga mientras Garp cogía el Denden Musi. Puede ser, por cierto, ten cuidado que mi nieto no te patee el culo. Dijo a carcajadas Garp para la indignación de Sengoku y Momonga. Garp. Grito Sengoku recogiendo el Denden Musi. Momonga, cualquier situación extraña házmelo saber, no seas hostil contra nadie, solo quiero información. Esas palabras de Sengoku extrañaron al vicealmirante. Está bien Sengoku. Dijo Momonga para posteriormente cortarse la conexión. Chicos, tenemos una misión. Grito Momonga a todos los oficiales en el buque. Vamos a Least Blue, hay que encontrar información sobre un sujeto rubio de vestimentas naranjas. Añadió el vicealmirante. Al cabo de los dos días, el barco de los Shinobi había llegado a las costas de una isla a la cual se podían ver unas edificaciones bastante pronunciadas y que llamaron la atención de todos. Vaya. Nuestra primera isla. Dijo Naruto pegando un salto y abandonando el barco, seguido de él fueron Shikamaru, Hinata, Sakura, Sai, Kiba y Akamaru mientras Yamato amarraba el barco y cuando estaba anclado, este salto y se colocó junto a sus compañeros. Bien, estamos en una nueva isla, nuestra prioridad es conocer costumbres, necesidades y sobre todo ganarnos la confianza de ellos para poder crear una ruta comercial. Decía Shikamaru mientras todos asentían y se dividían en grupos de dos, Sakura y Naruto iban por un lado, Hinata y Kiba Masakamaru iban por otro, Shikamaru y Sai iban juntos para posteriormente Lee y Yamato irían por otra. Pasaron cuatro días y Kakashi se encontraba en la sala del Okage cuando su Denden Musi empezó a sonar y este lo descolgó. Aquí Kakashi, con quien hablo. Decía el Okage que escuchó la voz de Luchia al otro lado del Denden Musi. Sasuke, ¿tienes noticias? Sí, al parecer todo esto es más grande de lo que me imaginaba, al parecer no solo existe la marina, sino que esta está controlada por algo más grande que es un gobierno mundial, poca información tengo más aparte de eso, pero lo que también he averiguado es que existen unos piratas que se hacen llamar Shichibukai, estos son piratas que ayudan al gobierno y la marina contra otros piratas y a cambio reciben amnistía. Dijo el Uchiha llamado la atención de Kakashi. Esto es una vía nueva para Naruto. Preguntaba el ataque mientras la voz de Sasuke se hacía más seria. Sí, bajo ningún concepto dejes a Naruto ser Shichibukai. Esas palabras sorprendieron a Kakashi. ¿Por qué Sasuke? Pregunto el ataque sorprendido. Porque yo me uniré a estos Shichibukai y investigaré al gobierno y la marina desde dentro. Entonces Kakashi sonrió. Entiendo, si eres Shichibukai puedes alertar a Naruto y los demás de todo lo que conoce el gobierno e ir siempre un paso por delante no. Preguntaba Kakashi. Sí, además que si me identifico como miembro de Konoha, ésta estará protegida y inmediatamente recibirá apoyo de los marine cuando sea necesario. La sonrisa de Kakashi se hacía evidente bajo su máscara mientras éste asentía. De acuerdo, algo más. Preguntaba Kakashi. De momento no, cualquier movimiento de Naruto házmelo saber porque ellos no creo que lo hagan. Dijo Sasuke. Te haré saber cualquier cosa Sasuke. Le contesto Kakashi para que la conexión se cortará y el Okage se levantará de la silla y mirará por la ventana. Esto es más extenso de lo que pensé, Naruto, estaréis bien. Se preguntaba mentalmente Kakashi para que la puerta de su habitación se abriera. Okage-sama, aquí tiene a los líderes de las islas vecinas como nos pidió para llevar a cabo tratados y alianzas. Eres el líder. Preguntaba un hombre mayor que portaba un traje y un bastón con el que se sostenía. ¿Cuánto tiempo sin verte, Rochi? Le dijo otro hombre, esta vez era adulto de unos 45 años que se dirigió al anciano. Lo mismo digo Destro. Le contesto el anciano para ser interrumpidos por Kakashi. Hola a los dos, soy Kakashi y es un gusto que hayáis aceptado la invitación para tener esta reunión conmigo. Dijo Kakashi mientras les ofrecía sentarse en las sillas que estaban en frente de su escritorio quienes aceptaron la invitación y se sentaron. Muy bien, nos puede explicar para qué es esta reunión. Decía el hombre anciano conocido como Rochi. Quiero crear una alianza con sus islas, crear una ruta comercial que nos pueda beneficiar a todas las islas aquí presentes. Dijo Kakashi mientras Destro tomaba el turno. Señor Kakashi, ¿qué tienen ustedes para ofrecernos? Podemos ofrecerles seguridad, tenemos fuertes luchadores, además de que tenemos abundancia de madera y podemos ofrecerla a cambio de dinero o alguna cosa que ustedes quieran ofrecer. Dijo Kakashi mientras pensaba. No quiero hablar de armas todavía, aún es pronto. Seguridad. Es algo que me interesa. Decía Destro para Rochi añadir. A mí también me interesa, últimamente hemos recibido el ataque de varios piratas y nos han saqueado bastante, si tuviéramos algo de seguridad, quizá los piratas se pensarían si entrar a la isla o no. Palabras de Rochi que hicieron sonreír al ataque. Pues podemos ir discutiendo en esta reunión cómo llevar a cabo el acuerdo. Mientras tanto, Naruto y los demás ya llevaban un tiempo por la ciudad de la isla, esta isla era conocida por sus atracciones turísticas y eso hacía atraer a piratas a ella. Naruto. Decía Sakura mirando al Uzumaki muy seria. ¿Qué sucede Sakura? Preguntaba el Uzumaki despreocupado mientras la Haruno le hacía un gesto para que se fijara que sucedía detrás de ellos y se podía ver como varios sujetos que llevaban una capa negra estaban siguiendo a ambos shinobi. Entiendo. Dijo el Uzumaki para dirigirse a la Haruno. Actúa normal, cuando veamos un callejón nos metemos y después actuamos. Dijo el Uzumaki ante el asentimiento de Sakura. Mientras Naruto y Sakura eran perseguidos, Shikamaru Usai estaban en una especie de librería en la cual obtuvieron bastantes libros respecto a la historia de ese lugar y otros libros de interés, Yamato y Lee solo hacían que pasear por la ciudad sin rumbo alguno y Kiba e Inata estaban en una tienda de animales en la cual estaban comprando provisiones para Kamaru. Naruto. Dijo la Haruno para ambos dispersarse por el callejón que vieron pocos metros hacia adelante provocando que los hombres con capa se dispersaran tres por el lado de Sakura y dos por el lado del Uzumaki quedándose cara a cara con los misteriosos sujetos. Ahora que no molestamos a nadie, podéis decirme por qué nos estáis siguiendo. Preguntaba el Uzumaki mientras uno de los dos hombres dio un paso adelante. Muy sencillo, te hemos visto atracar en el puerto, así que deducimos que eres un pirata, no eres uno fuerte ya que no hay recompensa por tu cabeza, así que solo queremos que nos entregues todos los tesoros que tengas y además nos llevaremos nuestro barco, es grande y nuestro capitán podría estar interesado. Decía el sujeto de capa negra mientras Sakura estaba escondida y los otros miembros de capa negra estaban buscándola, esta se había situado en lo alto de una pared, llegando al techo de un edificio. Me pregunto por qué nos seguirán, esto es extraño. Pensaba la Haruno para ver a su compañero de equipo enfrentar a los sujetos de capa negra. Naruto. El plan era esconderse y perderlos de vista, porque los enfrentas. Pensaba la Haruno que vio como los que le perseguían a ella se juntaron con los otros dos. Somos 5 contra 1, crees que tienes posibilidad. Decía ese sujeto mientras Naruto solo sonreía. Así que 5 contra 1. Eres consciente de tu situación. Decía otro sujeto sacando una pistola y disparando al Uzumaki quien esquivó con relativa facilidad la bala. Os veo muy agresivos. Decía un Naruto cruzado de brazos y mirando a los 5 hombres. Debo ir a ayudar a Naruto. Dijo la Haruno para que alguien le tocara el hombro. No, no te preocupes por mi, ves a avisar a los demás y que se reúnan en el barco, no me gustaría que le sucediera nada. Esa voz era familiar para la Haruno y era un clon de Naruto que había llegado al lugar donde se encontraba ella. Así que tenías esto planeado eh. Pensaba la Haruno que hizo caso al clon y salto al edificio de al lado y descender de él para correr a avisar a los demás. Tienes confianza en ti, pero date cuenta de tu situación. Decía el que aparentaba ser el líder de los 5 que tenía enfrente mientras Naruto se cruzaba de brazos y cerraba los ojos. Mi situación eh. Decía Naruto mientras el jefe levantó el brazo para más tarde bajarlo en dirección a Naruto señalándolo. A por él. Grito ese sujeto y sus seguidores se lanzaron a por el Uzumaki quienes le intentaban conectar varios puñetazos, pero que el Shinobi los esquivaba aún y con sus brazos cruzados. Parece ser que eres más hábil de lo que pensaba, eso o que esta pandilla son unos inútiles. Decía el líder mientras Naruto miraba serio al líder de esos 4. Inútiles. Quizá quien es más inútil, eres tú por ser un cobarde y no venir a atacarme de golpe. Decía el Uzumaki mientras miraba fijamente al líder, pero uno de los que habían atacado anteriormente a Naruto sacó un puñal de su capa e intentó clavárselo en el costado a Naruto, al ver eso su líder esbozó una sonrisa, pero el Uzumaki sacando un kunai pudo bloquear el puñal para más tarde, dar un salto y con una patada giratoria y mandar al sujeto que intentó apuñalarlo contra una pared dejándolo inconsciente. Vaya vaya, al parecer eres un pirata nuevo pero algo de fuerza tienes. Decía el líder dando un paso al frente. Quiero que os vayáis y busquéis a su compañera yo me ocuparé de esta rata. Añadió el capitán que vio como sus hombres le obedecieron y se alejaron en el callejón en dirección opuesta al Uzumaki que solo esbozó una sonrisa. ¿Por qué sonríes? Te has dado cuenta que van tras tu compañera y que tú te vas a enfrentar a mí. Cuando te captura le serás de utilidad al capitán y además que con tu compañera el capitán podrá divertirse. Decía ese sujeto mientras Naruto le miraba para decirle. Bueno, te vas a quitar esa capa ya y decirme quién eres. Decía el Uzumaki tranquilo para añadir entre risas. Si van a ir tras Sakura, recomendaría que como mínimo fueran unos 200 o 300 personas y creo que ni aún ni así seríais capaces de atraparla. Esas palabras del Uzumaki irritaron al hombre que se quitó la capa, se dejó ver a un sujeto moreno con una cicatriz que dividía su cara y además llevaba un traje completamente negro haciendo así juego con la capa. Esa cicatriz es fea. Dijo Naruto mirando al hombre. Cállate, te vas a enfrentar a Zaka al comandante de los piratas Banzai. Decía el hombre ahora conocido como Zaka mientras sucedía algo extraño para Naruto y era que los brazos de Zaka se estaban recubriendo de músculo. Vaya, al parecer te has comido una de esas Akumanomi, eh. Decía el Uzumaki poniéndose algo más serio. Efectivamente, me comí la fruta para mecía que hace que pueda controlar mis fibras musculares a voluntad, es la muscle muscle no mi. Dijo Zaka lanzándose a por Naruto a una gran velocidad para impactar un derechazo en Naruto, pero este pudo llegar a bloquearlo con sus dos brazos en cruz, eso no impidió que el Uzumaki saliera varios metros hacia atrás acabando en un bosque. No te confíes Naruto, su fuerza bruta es muy grande, el que tenga esa capacidad hace que sus facultades físicas puedan aumentar. Le decía Kurama mientras Naruto le asentía en su interior y a la vez se levantaba de los escombros en los que estaba para que de un gran salto Zaka apareciera frente a él. Estás vivo chico. Espero no haberme pasado. Decía Zaka entre risas pero al ver a Naruto levantarse como si nada y con sus ojos ahora de color amarillento con una pupila en horizontal y unas ojeras naranjas le miraban fijamente, además Naruto no había recibido ningún daño considerable del ataque de Zaka, eso provocó que el comandante de los piratas Banzai cambiara su rostro alegre a uno más de preocupación. ¿Cómo puede ser? Le he dado un golpe potenciado con los músculos al máximo poder y lo tengo ahí enfrente como si nada hubiera sucedido, además su apariencia, bueno sus ojos han cambiado ligeramente. Pensaba Zaka que se ponía en guardia. Tendrá también una Akuma no mi. Añadía a sus pensamientos el comandante. Vaya vaya, ese golpe ha estado bien, pero creo que te voy a capturar y así poder sacar más información de las Akuma no mi. Decía Naruto sacudiendo el polvo de su ropa. Atraparme. Veamos si puedes seguir mi velocidad potenciada por mi Akuma no mi. Decía Zaka que empezó a correr hacia Naruto quien dio un leve suspiro. Te rindes. Preguntaba Zaka que se colocó en un instante detrás de Naruto para querer impactarle una fuerte patada circular en la cabeza pero para sorpresa de Zaka, el Uzumaki en el momento justo se agachó para posteriormente girar su cuerpo y apoyando sus manos en el suelo para coger impulso le dio una fuerte patada en el mentón a Zaka haciendo que el comandante se alejara unos metros. Puede seguir mi velocidad. Pensaba Zaka mientras Naruto hacía una cruz con dedos de ambas manos y decir. Kage Bunshin. Y un clon apareció al lado de Naruto sorprendiendo a Zaka. Tú también posees una fruta del diablo. Preguntaba el comandante para Naruto negar con la cabeza. No, son técnicas que se aprenden a usar con mucho esfuerzo. Esas palabras de Naruto sorprendieron a Zaka que vio como el Uzumaki ahora en su mano derecha sostenía una esfera de energía. ¿Quién eres tú? Usas habilidades que no son normales. Decía Zaka lanzándose a por Naruto queriendo impactarle un puñetazo con la mano izquierda pero Naruto esquivó hacia el lado derecho y rápidamente impactó la esfera de energía en el estómago. Senpouchou Rasengan. Dijo Naruto al momento de impactar la esfera en el estómago de Zaka haciendo que este vomitara algo de sangre y haciendo que los ojos quedarán en blanco como significado de que este estaba inconsciente para ser mandado a volar rompiendo varios árboles en el trayecto y acabar impactando en una gran roca. Puede que me haya pasado un poco. Decía Naruto que sacaba un cable de su bolsillo de herramientas ninja y se acercó a Zaka. Vaya destrozo eh Naruto. Decía Kurama ante la sonrisa incómoda de Naruto mientras este estaba ya con Zaka y lo había amordazado con dicho cable. Primero le dio varias vueltas al alrededor de su abdomen así bloqueando sus brazos para posteriormente hacer lo mismo por las muñecas y así bloquear sus manos. Muy bien voy para el barco espero que Sakura-chan y los demás estén bien. Pensaba Naruto que cargó con Zaka al hombro y sin perder tiempo empezó a saltar por los árboles en dirección al puerto. Pasaron unas horas y el sujeto que Naruto había dejado inconsciente en el callejón se despertó y acabó llegando al lugar de la batalla de Zaka y Naruto al ver la capa de su comandante y algunos restos de sangre decidió coger el Denden Musi que tenía y llamar a su capitán. ¿Qué diablos quieres? Gritó el capitán al descolgar el Denden Musi. Señor parece que Zaka-sama ha sido secuestrado. Decía el soldado de los piratas Banzai. Por los marine. Preguntaba serio el capitán. No estoy seguro el comandante se enfrentaba a unos piratas novatos uno de ellos me dejó inconsciente de una patada y al despertar me vi la capa del señor Zaka y más adelante unas gotas de sangre. Le respondió el soldado. Y estás seguro que es de Zaka esa sangre. Quizá no se acordó de recoger su capa y se marchó al aniquilar al pirata. Le respondió el capitán. Si así fuera creo que nos hubiera reunido a todos o hubiera contactado con usted no crees. Dijo el soldado ante el capitán que se notaba molesto. Maldito Zaka le di esta kumanomi que me costó conseguir que le daba más potencia física y ahora ha sido derrotado y capturado. Decía el capitán con voz molesta para añadir. Quiero una descripción del sujeto con el que habéis peleado. Si tiene a Zaka hay que recuperarlo ya sea por el o por la kumanomi que consumió. Decía el capitán mientras el soldado estaba bastante asustado por el tono de su capitán. Si capitán el sujeto era rubio de ropajes extraños de color naranja en su gran parte. Tenía ojos azules y poseía tres marcas en cada mejilla simulando bigotes. Me dijo el soldado para que el capitán le contestara. Muy bien lo hemos apuntado y ahora vamos a esa isla a buscar al inútil de Zaka. Para posteriormente el capitán colgar el teléfono. En el barco de los shinobi se habían reunido después de que Sakura les avisara de lo que les había sucedido a Naruto y a ella anteriormente. Estaban conversando sobre la situación para que el Uzumaki de repente apareciera encubierta con un sujeto a su hombre amordazado. Sakura-chan estás bien. Preguntaba el Uzumaki quien soltó en la cubierta al hombre inconsciente. Sí y tú. Estás bien. Preguntaba la Haruno para que el Uzumaki le asintiera con la cabeza. Entonces Naruto él es uno de los que os atacó. Preguntó Shikamaru mirando al hombre en la cubierta notándose un hueco circular en sus ropas en la zona del estómago junto con una fuerte quemadura. Sí él era el comandante de un grupo de piratas llamados Banzai. Lo traje aquí porque es consumidor de una fruta del diablo y puede ser información útil para nosotros. Dijo el Uzumaki sorprendiendo a todos. Vaya Naruto, por una vez has actuado como alguien con inteligencia. Decía Kiba ante la indignación de Naruto pero que rápidamente éste reaccionó al ladrido de Akamaru. Parece ser que tenemos compañía. Decía Kiba mientras Shikamaru miró a Hinata que asintió. Yakugan. Y al activar su ojo blanco, ésta pudo localizar fácilmente a las tres personas. Están separadas, en forma de abanico, para señalar en direcciones de por donde se encontraba la más cercana. Dijo Hinata para que Shikamaru se dirigiera a Sai, Lee y Yamato. Muy bien, id los tres y atraparlos con vida y conscientes. Decía Shikamaru mientras el soldado que había hablado con el capitán ahora se comunicaba con sus compañeros. Que viene el capitán en persona. Decía otro soldado sorprendido. Sí, dice que viene a rescatar a Zaka. Le contesto el otro soldado mientras esa conversación parecía ser escuchada por alguien más. Así que su capitán E. Pensó un sujeto que llevaba el uniforme de los ninja de Konoha. Mokuton, agarre de madera. Dijo atrapando al sujeto en lo que parecía un chaleco de fuerza de madera y llevándoselo al barco. Ahí está. Decías ahí quien estaba escondido en un árbol. Técnica de imagen, serpiente apresadora. Dijos ahí haciendo que la serpiente que había dibujado tomara vida y apresara al otro soldado, mientras que le se movió a gran velocidad y atrapó al soldado con un cable shinobi amordazándole antes de que éste pudiera reaccionar. Vaya vaya, así que nos estabais espiando eh. Decía Shikamaru mientras Yamato se acercó a él y le dijo al odio. Escuche que su capitán viene hacia esta isla. Tengo una pregunta para vosotros, vuestro capitán viene a la isla a por nosotros. Decía Shikamaru ante el silencio de los soldados. Parece ser que no van a hablar. Pensaba Shikamaru que se colocó en su pose de Kagemane y utilizó su técnica de la sombra estrangulante, las sombras subían por los cuerpos de los soldados y se detuvieron en el cuello. No vais a hablar. Decía Shikamaru en voz molesta mientras ellos no movían ni un músculo de la cara. Vaya esto es problemático. Decía Shikamaru apretando ligeramente la sombra que tenían los tres en el cuello, se notaba como esos tres poco a poco se quedaban sin aire pero algo se sorprendió y fue que un barco pirata bastante grande empezó a atacar con balas de cañón al barco de los shinobi. Así que vosotros sois los que tenéis secuestrado a Zakae. ¿Dónde está vuestro capitán? Gritaba un hombre musculoso el cual solo portaba un chaleco gris abierto dejando ver una musculatura pronunciada y varias cicatrices de guerra. Yo soy el capitán, ¿tienes algún problema? Decía Naruto estando en pie justo enfrente del otro capitán. Sí, tú eres a quien buscaba. Decía el capitán de los piratas Banzai. Continuará.